Y es que nosotros continuamos con más y sobre todo siempre muy bien acompañado y en esta mañana pues tengo la dicha de compartir pantalla con Regnar Bonilla que nos va a estar hablando acerca de lo que es Alfa Binario. Buenos días, es un gusto tenerla acá en la casa de Café Caliente. Buenos días, gracias por la invitación y el privilegio de poder estar aquí en esta casa que es Café Caliente. Pues déjame contarte que Alfa Binario empezó hace 10 años con una inquietud cuando vimos unas estadísticas que normalmente los emprendedores en Honduras antes de que cumplieran un año ya cerraban sus operaciones. Y pues nació la inquietud de crear una empresa la cual les ayudara y nació Alfa Binario que es una empresa de mercado técnica que hacemos mercadeo para pymes. Entonces nuestra empresa seguía bastante en lo que es la parte de análisis de mercado, análisis de competencia, inclusive hasta análisis para la distribución de los productos. Y esto normalmente es porque todos los emprendedores no visualizan al momento de crear su negocio esta parte. Entonces cuando ellos ya están en operación o distribuyendo sus productos, llegan a encontrarse con ese muro de problemas al momento que viene la competencia también. No tienen la visualización desde el inicio de crear un nicho de mercado, de crear, fidelizar su clientela, de ir expandiendo, ver una visión de expansión. Entonces así nace Alfa Binario con esa idea de poder crear esos canales para que estas empresas no cierren en su primer año de operación, sino que sigan operando. Y eliminar esa estadística, que es una estadística fatal, que normalmente cuando uno dice emprender un negocio, tiende a crear este negocio para subsistir. Tiende a crear este negocio para poder sostener su familia. Normalmente el emprendedor son negocios familiares y es bien triste ver que en cuestión de 6, 7 meses estos negocios están cerrando. Puedes ver, uno va en la calle, mira un negocio de una cafetería, mira un negocio de una tienda de ropa, entra, compra y a los 6 meses pasa y el negocio ya no existe. Entonces queremos eliminar esa estadística negativa y así nacemos nosotros. También nos adecuamos a la forma económica de cada empresa porque normalmente una empresa pequeña no tiene un flujo económico grande y otras empresas tienen un flujo económico un poco más grande. Entonces según su flujo económico así nosotros nos adecuamos a hacer el cobro por nuestros servicios. Entonces somos accesibles para todo el mundo. Eso es bien importante, estábamos hablándolo fuera de cámaras, el hecho de cómo adecuarse a la capacidad económica de cada uno de estos pequeños emprendedores. Y sobre todo si usted viene en ese proceso de crecimiento y quiere buscar la manera correcta de hacer el mercadeo de su producto, pues Alfa Binario siempre va a tener las puertas abiertas para usted, sobre todo para que pueda en realidad buscar los diferentes mecanismos para poder colocar su producto en el mejor lugar posible y sobre todo darle ese realce al que es el producto como tal. Claro que sí Carlos, la verdad es que buscamos también que los negocios de los emprendedores no se queden estáticos sino que vayan evolucionando. Tenemos un mercado que evoluciona día con día y normalmente muchos emprendedores se quedan con lo que hacen en el momento y no visualizan el futuro. Entonces inclusive nosotros mismos Alfa Binario ha visualizado eso, hemos creado, actualmente estamos creando un proyecto que ayuda a terceros a través de una plataforma de transporte y hemos creado una flota de vehículos. Esta flota de vehículos pues adquiere los vehículos, nosotros tenemos una flota de vehículos del año 2025 totalmente asegurados, no requiere ninguna inversión por la persona que entra dentro de esta plataforma que hemos creado más que la inversión humana, de conducir el vehículo. Entonces se basa en una meta diaria, esa meta diaria tiene una retribución económica para ellos. Normalmente esta meta cuando siguen nuestras instrucciones a la una de la tarde está cumplida y la persona puede seguir utilizando el vehículo, trabajando y ese extra que hace es directamente para ellos. La empresa nuestra no la toca, o sea que tiene doble ingreso, tiene un ingreso fijo por nosotros y tiene un ingreso extra que él mismo se va haciendo prácticamente en horas de la tarde o tarde noche, dependiendo del gusto de cada persona que conduce estos vehículos. Realmente es una opción, ha venido a ser una opción muy buena para personas que necesitan otros ingresos económicos, ¿verdad? O que tal vez no están laburando. En este momento pues trabajando con nosotros a través de esta plataforma que hemos creado, esta forma de hacer dinero prácticamente, pues se benefician y pueden tener ingresos para su familia. Esta familia ya pudo escuchar, en ambas opciones por un lado tiene lo que es la flota de vehículos y por otro lado pues puede conocer más al respecto de cómo colocar su producto para todos esos pequeños empresarios que están ahí luchando en el día a día. Gracias por estar con nosotros acá en la Casa de Café Caliente. Muchas gracias Carlos.